Las novedades tecnológicas que se anunciaron la semana pasada están increíblemente geniales, bueno, más o menos, y les voy a contar por qué. Al parecer la teoría del Big Bang ya se volvió obsoleta, el universo se creó de otra forma, y Mark Zuckerberg, el multimillonario encargado de la comunicación de miles de millones de personas en el mundo, dice que sale a cazar jabalíes en taparrabos para comérselos. A estas alturas de verdad que ya nada nos sorprende de este individuo. Amigos cocopteristas, ¿cómo están? Los saludo desde aquí, desde el bosque, en donde vengo a veces a jugar Minecraft de la vida real y también a cazar jabalíes, ¿por qué no? Quería decirles que el super récord de likes de este video va a ser nada más y nada menos que de 478 mil likes. Si este sistema es completamente random según lo que se me ocurre en el momento, así que 478 mil likes es el récord de hoy. Así que no se les olvide dejar ese pulgar arriba. Está súper interesante todo lo que les traigo hoy, así que de una vez vamos para allá. ¿Quién lo hubiera dicho? Estamos en pleno inicio de una nueva década, 2020, ya hasta se escucha muy extraño. De verdad que 2020 ya se escucha y se ve como del futuro. Ya estamos en el futuro. Pero dentro de todo este clima futurista que se siente en el ambiente, la cosa más importante que debemos preguntarnos es ¿qué novedades tecnológicas vamos a tener este año? Pues se acaba de llevar a cabo la mejor de las expos de tecnología de cada año. Se trata del CES, Consumer Electronic Entertainment E3, que se lleva a cabo cada inicio de año en enero. Y es donde presentan la tecnología más increíble, impresionante y revolucionaria. Y entonces uno podría pensar, wow, qué cosas tan geniales habrán presentado esta vez. Tal vez una hoverboard. Pero si repasamos lo que se anunció, nos damos cuenta que en realidad es como más de lo mismo. No hay una cosa que digas, esto de verdad viene a cambiar el mundo. Pero también tal vez esa es la tendencia, porque digo, no todos los siglos se inventa internet o el smartphone. Así que posiblemente la mejor invención de este siglo ya la hicimos. Pero de todas formas tenemos que ver qué es lo que va a estar de moda en la tecnología. Para empezar, siempre las televisiones. Siempre las televisiones tienen que estar en todos lados en estas expos. Las compañías siempre tienen que estar obligándose a innovar en una cosa como es la televisión. Algo que no necesariamente tienes que comprar cada año. O por lo menos no tan seguido como un smartphone. Ya que una televisión es para que se quede ahí en la sala puesta para siempre. De todas formas encontraron espacio para tratar de innovar. Y se vieron algunas cosas interesantes. Como la televisión que se puede poner en vertical o en horizontal de Samsung. Una cosa que se me hace completamente absurda. Yo digo que el video vertical tiene que ser exclusivo de los smartphones. También enseñaron las televisiones enrollables que ahora sí van a salir. Y la verdad es que se ven impresionantes y para fines estéticos es una cosa genial. Sin embargo, en cuanto a funcionalidad, pues la verdad es que no sirven para nada. Más que para esconderse y salir. Además, las televisiones que ya tenemos en nuestras casas también tienen la función de enrollarse. Solamente que hay que usar mucha fuerza y luego ya no se pueden usar si se enrollan. Además de otras televisiones interesantes como la que no tiene biseles o una que es tan delgada que parece como un papelito. Sin embargo, ahorita puedes ir a la tienda y te puedes comprar una televisión 4K bastante barata y bastante buena. Y la verdad es que no se sabe cuándo va a salir algo verdaderamente revolucionario en las televisiones. Así que mejor ya dejen de sacar nuevas. De verdad que no es necesario sacar una nueva cada cierto tiempo. De la misma forma, los doblables. Que cada vez vemos más. Doblables. Incluso tablets y laptops, que ahí sí se ve la funcionalidad que van a tener. Sin embargo, todo lo que se vio apenas son prototipos. Nada que puedas ir a comprar dentro de poco tiempo. Ya que no todas las compañías pueden arriesgarse a sacar un producto que tal vez no está completado y perder millones, como pasó con el Galaxy Fold. Pero de todas maneras, la cosa para allá va. Ya que dicen que Samsung presentó a puertas cerradas un nuevo teléfono doblable. En una especie de conferencia en secreto. Este teléfono, según se va a llamar Samsung Bloom, iba dirigido a un público más femenino. Ya que va a ser muy similar como a un estuche de maquillaje. Y en general, muchas cosas fueron solamente conceptos. Cosas que solamente las llevaron para enseñar y que van a tardar mucho tiempo en salir. O incluso nunca van a salir. Como el teléfono OnePlus Concept, que tiene una especie de nueva tecnología en la pantalla y en la parte de atrás. De hecho, las cámaras traseras tienen un vidrio que cambia la opacidad. Que se puede hacer transparente y oscurecerse. Así que las cámaras traseras de este teléfono como que aparecen y desaparecen, por alguna razón. Pero de cualquier forma, está muy bien que las marcas se arriesguen un poco y se pongan un poquito locas. Aunque sea para presentar conceptos. Ya que como sabemos, Sony, en lugar de presentar el PlayStation 5. Presentó un automóvil eléctrico. Que tiene un aspecto bastante agradable. Tiene un muy buen diseño. Además, tiene una tonelada de funcionalidades. Se puede manejar solo y pues, sí lo veo como el auto del futuro. Con el pequeño detalle de que solamente es un concepto. Solamente es un prototipo. Eso quiere decir que muy probablemente nunca va a existir. Pero de todas formas, es muy probable que en el 2030 ya estemos manejando coches Sony. O como un robot que presentó Samsung que se llama Bali. Un robot inteligente que se conecta en tu casa con otras cosas igualmente innecesarias inteligentes. Como las smart cortinas. O como lamentada televisión que se hace vertical y se hace horizontal. Pero del otro lado, en las cosas de verdad interesantes que se anunciaron que se iban a ser prácticas. Yo pondría, por ejemplo, la computadora switchizada de Alienware. Que vuelve portátiles los juegos de PC y que seguramente va a ser muy útil para muchas personas. O la planta de reciclaje casera que puedes comprar y es del tamaño de un refrigerador. Esta cosa limpia y recicla el agua que se usa en un hogar. Y ayuda a ahorrar el 45% del agua que se consume. Este aparato definitivamente me lo imagino en las casas y en los edificios en un futuro próximo. Y además las carnes hechas de vegetales. Imitación de carne. Una cosa sumamente extraña que se presente en exposiciones de tecnología. Pero que también creo que es el futuro. Y yo les tengo una super pregunta. ¿Qué tipo de tecnología les emocionaría de verdad si se anunciara? Una cosa que de verdad dijeran, cállate y toma mi dinero. Déjenme su respuesta en los comentarios. Ya no seas máquina de escribir. Y ahora un poco de relleno rápido. Desde hace unos meses, específicamente desde noviembre del 2018. Se detectó un sonido extraño por todo el mundo. Eran como una especie de ruidos oceánicos no identificados. Como si el mundo se estuviera quejando de todas las atrocidades que hacemos. Y pues los científicos no sabían por qué rayos pasaba esto. No sabían qué es lo que estaba sucediendo. Hasta ahora. Ya que investigadores alemanes detectaron el origen de este ruido. Y por si lo pensabas, no, no es un monstruo, no es Godzilla o algo por el estilo. De hecho es algo peor. Se trata de un volcán gigante submarino cerca de las costas de Madagascar. Esta es la primera vez que se observa un nacimiento de un volcán en el fondo del mar. Y al mismo tiempo es el mayor depósito de magma descubierto. Y justamente es por eso que ocurría el ruido. Aunque yo no descartaría que hubiera un monstruo ahí adentro. Lo que tiene de verdad asombrados a los científicos es que este super volcán se formó en tan solo 6 meses. Y es una cosa que nos hace recordar el verdadero poder que tiene nuestro planeta. Que si se le da la gana, así de fácil terminaría con todos nosotros. Solo que no lo hace porque le caemos bien. Cada día más astrónomos se ponen de acuerdo en algo. Una cosa que contradice algo que se cree desde hace muchos años. Ya que dicen que la teoría del Big Bang en realidad no pasó. Es falsa. Algunos investigadores creen esto desde hace ya mucho tiempo. Incluyendo a James Beavles, un ganador del premio Nobel. Que creen firmemente que el universo se creó de otra forma. Solamente que hasta ahorita no tenían una manera de sustentar esa creencia. Pero se descubrieron nuevas evidencias que dicen que la cantidad de helio y de litio que hay en las estrellas más antiguas de todas. Es menor a lo que se pensaba antes. Y cosas así más científicas que no puedo explicar. El hecho es que esto reforzó el punto que tenían. Y así es como la teoría del Big Bang cada vez tiene más detractores. De cualquier forma saber la verdadera respuesta es casi imposible. Tendríamos que inventar una máquina del tiempo para ver todo desde primera fila. Y de ser así se tendría que borrar todo registro que existe sobre esta serie de televisión. Ni modo, lo siento ya, bórrenla, bazinga. Una compañía japonesa creó un robot especial para que la gente se alegre. Se llama Hiro-chan y según ellos tiene un efecto sanador con la gente que convive con él. El robot comienza a hacer sonidos como de tristeza, como si fuera un bebé. Entonces tienes que levantarlo y acariciarlo hasta que haga sonidos bonitos. Y ya, eso es todo. Pero lo que verdaderamente llama la atención y seguramente ya te diste cuenta es que no tiene cara. Una cosa que puede resultar sumamente creepy. Pero hay razones muy convincentes por las que lo hicieron así. Como es un robot que cambia de humor, que muestra sentimientos. Entonces la cara es algo sumamente importante. Y ya saben cómo son las caras de los robots. La verdad es que todos son verdaderamente horribles. Y nos causan una cosa que se llama valle inquietante. Que es cuando sabes que algo no es real y está tratando de imitar a un humano. Ya hemos hablado muchas veces de esto. Y por eso la mejor forma de evitar por completo este problema fue quitándole la cara. Y yo digo que está mejor. Después de todo Hello Kitty, en realidad lleva como 50 años sin boca. Y acaso te habías dado cuenta o acaso te importó mucho, pues no. Si quieres un Hiro-chan te va a costar la cantidad de 50 dólares. Y ya luego tú le puedes pintar una carita feliz. El fundador de Facebook y futuro emperador de la raza humana, Mark Zuckerberg. Siempre ha tratado de convivir y aprender cosas sobre la raza humana. Algo desconocido para él aparentemente. Y estudiar el comportamiento humano lo ha llevado a hacer unas cosas un poquito extrañas. Como cuando en el 2011 anunció un reto que tenía. Ya que como forma de vida se dispuso a solamente poder comer los animales que él mismo cazaba y preparaba. Supongo que para vivir lo que los humanos experimentamos en algún momento de nuestra existencia. Y aunque esto parezca broma, es 100% real. De hecho un día fue a cazar una cabra y se la preparó y se la sirvió al fundador de Twitter, Jack Dorsey. Historia real. En un intento de formar lazos con esta otra forma de vida basada en el carbono. Porque así funcionan los humanos, ¿no? Solamente que según una investigación metiche, Mark rompió con su reto. Ya que se observó en el 2012 cómo fue a comprar carne a un supermercado. Les cuento esto porque ahora el soccerbot acaba de retomar su super reto. En un post que hizo sobre propósitos de año nuevo, contó como ahora su actividad favorita es salir a cazar jabalís. Y además lo hace con un arco y flecha arcaicos que posiblemente él mismo construyó. Los jabalís se han vuelto una especie invasiva en Norteamérica. Llegando incluso a alterar el ecosistema. De cualquier forma no es una justificación para lo que hace el director de Facebook, Whatsapp y Instagram. No sé a ustedes, pero a mí no se me hace como la mejor forma de tratar de comprender el comportamiento humano. Tal vez durante todo este tiempo la persona detrás del famoso canal Primitive Technology era en realidad Mark Zuckerberg. Yo ya me siento más identificado con Mark al saber que es un multimillonario humilde y con la cabeza en la tierra. Literalmente. Que le gusta salir a cazar su comida en taparrabos con arco y flecha, como nosotros, los demás humanos normales y pobre. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, ya sabes, deja un pulgar arriba y también suscribiste. Activa la campanita para que te llegue una notificación en el momento en el que suba un video nuevo. También sígueme en las redes sociales, en mi Instagram personal, arroba Jorge Cocóptero. O también en el Instagram de increíblemente geniales, datos curiosos, arroba Cocóptero Datos. En donde subo imágenes diariamente de datos increíblemente geniales e increíblemente curiosos, como esta o como esta otra. De igual forma, puedes seguirme en Twitter, en arroba Cocóptero Tweets, o en Facebook, facebook.com, diagonal Cocóptero Datos. Todos los enlaces se los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que lo sigan fácilmente con tan solo un clic de sus dedos. Y yo les digo nuevamente, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Bye. Cocóptero. Cocóptero. Música